Asamblea Nacional Radio Demostramos lo que somos, demostramos para qué servimos, nosotros no podemos seguir permitiendo el vicio que viene desde el año 2018, de que nos daban aumentos, nos daban aumentos de salario, que en un mes ya no son nada. Acabamos de ver ahorita, por ahí anda tirando un sistema de remuneración, o sea los 400.000 bolívares los multiplicaron por 3, los llevaron a 1.200. Y resulta ser que cuando no cobremos, eso no se va a significar nada, porque resulta ser que, bueno, aquí estamos en una economía dolarizada.